¿Por qué en ocasiones la gente pronuncia THE, pero a veces dicen THE? Decimos THE cuando la palabra empieza por consonante. Por ejemplo, THE CAR, THE HOUSE, THE DOG. Decimos THE cuando la palabra comienza por vocal. Por ejemplo, THE ORANGE, THE APPLE, THE ELEPHANT. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, ¿cómo dirías esta? Empieza por consonante, debería ser THE. Pero la primera parte o la primera letra no suena. Por eso decimos THE HOUR, porque el primer sonido es una O. THE HOUR. ¿Y cómo dirías esta? Deberíamos decir THE porque comienza por vocal. Pero ese sonido inicial es un sonido consonántico. Por eso decimos THE UNIVERSITY, THE UNIVERSITY. Resumen. Si empieza por vocal, decimos THE, THE UNFORGIVEN. Si empieza por consonante, deberíamos decir THE, THE TELEVISION. ¿Y cómo dirías esta? 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 Gracias.